Nos vamos ahora a una comunicación telefónica porque estamos con la directora de la Escuela 2040 en comunicación telefónica, Claudia O'Gier, nos estás escuchando, muy buenos días. Buenos días, sí, sí, un cálido saludo a todos ustedes y a la comunidad de San Carlos, bueno, augurándoles en primera instancia un excelente inicio de este nuevo año 2024. Lo mismo para toda la comunidad educativa y bueno, teníamos muchas ganas de poder comunicarnos con vos porque puntualmente hablamos de una escuela que no para, ¿no?, en verano. Claro, es así, sí, sí, la Escuela de Apoyo a la Inclusión 2040 cuenta con servicio de comedor escolar que se brinda en ciclo lectivo pero también en receso, en receso de verano. Así que como ya hace un par de años no se encuentra con una escuela de puertas abiertas durante todo enero, febrero, hasta que empiezan las clases, bueno, brindando este servicio todos los mediodías. Bien, vamos a hablar un poco acerca de que allí, ¿quiénes asisten? Porque no solamente son los integrantes de la escuela, ¿no?, de la 2040. No, claro, es así, no, no, el comedor de nuestra escuela es el único existente en la localidad de San Carlos Centro, es un comedor que no es exclusivo para los estudiantes de la escuela 2040, sino que ya hace muchísimos años está abierto al requerimiento de cualquier familia que así los solicite de escuelas públicas de la ciudad. Así que actualmente concurren estudiantes que asisten al Jardín 85, al Jardín 254, a la Escuela Primaria 356, a la Escuela Primaria 365, y desde el año pasado hemos abierto también el servicio a adolescentes que asisten al nivel secundario, específicamente a la Escuela 213, que son acompañados en proyectos de inclusión por la modalidad y que han solicitado el servicio también. Bien, cuando hablamos de este servicio, ¿no?, ¿cómo fueron las partidas, las partidas para cada uno de estos niños por parte del Ministerio de Educación o del Gobierno de la provincia? ¿Cómo han sido las partidas? Eso por un lado y por el otro, ¿se ha aumentado la cantidad de asistentes al comedor? Bueno, el sistema para que los chicos asistan al comedor ya es un sistema que lo tenemos muy aceitado con todos los equipos directivos de San Carlos. Las familias, año a año, al inicio del ciclo escolar, van renovando el compromiso de quién quiere que su hijo asista al servicio y así lo especifican en las escuelas de asistencia de sus hijos bajo nota firmada. Y se vuelve a renovar a fin de noviembre, los primeros días de diciembre, con las familias que quieren dar continuidad a este servicio en época de enero y febrero, porque no es la misma cantidad de estudiantes que asisten ahora al servicio que en lectivo. En lectivo, en el desarrollo de clases, asisten mucha más cantidad de estudiantes, después ya en receso baja ese número. Entonces, volvemos a renovar autorización por parte de las familias, las directoras de dichas instituciones cargan esa información a un sistema informático que tenemos de CIGAE web, para que el Ministerio después proceda a liquidarnos esas partidas. Bien. Que siempre es a mes vencido. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, sin duda alguna, es que es importantísimo que estos niños puedan tener y que la escuela pueda brindar este alimento, esta comida. Además de lo que tiene que ver con el comedor, ¿se hace otro tipo de actividades, directora? No, no. ¿En verano? Específicamente en enero, en enero está habilitada la escuela solo para el servicio de comedor escolar. Bien. Las demás escuelas permanecen cerradas, nuestra escuela abierta para brindar ese servicio. A partir del primer día hábil de febrero, como todas las demás instituciones, ya paulatinamente está la reincorporación de los docentes que terminan sus licencias anuales ordinarias y ahí sí se da inicio a las actividades pedagógicas según lo que establece el calendario del Ministerio de Educación. Muy bien. Claudia, le agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, y el saludo para, reitero, para todos los niños y para la comunidad de la Escuela Especial Número 2040, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por este contacto y estar informando de esta actividad que tenemos en la escuela a toda la comunidad. Un saludo enorme.